qué tal a todos y bienvenidos a otro de mis vídeos unboxing de figuras en esta ocasión otro set de la legacy collection y es este conjunto del personaje de la doctora sarah harding además de un par de estegosaurus todos estos haciendo alusión a la segunda película de jurassic park es decir a la del mundo perdido este pack también lo conseguí directamente desde la página de amazon así como el conjunto de roland tembo que ya se los mostré y pues este de aquí la verdad yo no me lo esperaba me agarró de sorpresa fue un pack que de repente lo anunciaron y yo quise comprarlo como ven bien en una caja muy bonita es una caja de cartón pero que simula el remolque o el camión que vimos precisamente en esta entrega entonces toda la caja es de cartón pero aquí las ventanas ya son de un plástico translúcido y ahí nos permite ver qué es lo que incluye el pack como ven tiene la figurita de sarah harding sólo que brilla mucho aquí por la luz y tiene dos pares de un par de estegosaurus perdón uno ya adulto que es el de la parte de abajo y el pequeño que es la cría quiero hacer hincapié nuevamente en el empaque miren cómo está aquí de la parte de enfrente de verdad simula ese remolque y aquí en la parte de arriba también este diseño sinceramente este empaque no pienso tirar lo me hago me gustó demasiado y es un bonito detalle por parte de mattel que incluyan empaques de este tipo en la parte trasera pues ya vemos más a detalle lo de las tres figuras el esta figura del estegosaurio adulto pues básicamente es un repintado del estegosaurio que ya hemos visto tantas veces que ha lanzado mattel un estegosaurio que se ha lanzado desde el 2018 pero en esta ocasión tiene otros colores que ya son colores café y verde y ahí tenemos la pequeña cría y el personaje de sarah harding luego por acá nos indica lo referente a la aplicación en cual tenemos que escanear el código para obtener datos de estos dinosaurios que más tiene por aquí pues nuevamente el diseño del camión y en la parte de abajo pues advertencias y ahí se le alcanzan a ver las llantas del camión muy buenos conjuntos muy buenos packs me agrada que mattel esté lanzando este tipo de conjuntos haciendo alusión a las películas clásicas ya ha lanzado varios y espero que continúen así y se las estaremos mostrando aquí en el canal pero bueno vamos a abrirlo antes de pasar a la revisión de las figuras quiero mostrarles este bonito detalle por parte de mattel y es este cartón que se encuentra en el interior del empaque como pueden ver esto está muy bonito porque es básicamente el diseño interior del remolque que aparece en esta película en la del mundo perdido tiene estas computadoras todas estas pantallas y botones que vemos ahí en el remolque o dentro del remolque mejor dicho entonces me agradó mucho que no sólo el empaque por fuera tuviera ese diseño como de ese camión sino que también por dentro incluyeron este cartón que hace referencia a todo ese equipo que tenían los protagonistas cuando fueron a la isla muy bien pues ahora sí vamos a analizar las figuras muy bien ya lo tenemos aquí fuera de su empaque estas tres piezas lo que incluye son dos estegosaurus un adulto y un y una y tiene la figurita de la doctora sara harding más que nada yo compré este pack precisamente por esa última figura la figura de la doctora no tanto por los dinosaurios sino por lo de este personaje humano aún así no quiere decir que no me interesen los otros dos también me gustan pero si les seré honesto más que nada compré este paquete por otra figura de humano en esta ocasión de la doctora sara del mundo perdido pero bueno vamos a analizar rápidamente las figuras para empezar tenemos aquí el estegosaurio que es el estegosaurio cría como ven el esculpido es muy similar o muy parecido al estego que vimos en esta entrega tal vez en los colores pues si no es tan fiel podría decirse así pero en cuanto a esculpido debo decir que está muy bien realizado sobre todo en la cabeza la figura está hecha de un plástico de un color verde y tiene sombreados de distintos tonos por ejemplo aquí en la parte de abajo en la panza tiene sombreados en un tono de café pero alrededor de los ojos tiene un tono más dorado no es café no es café como aquí como en la panza es más como un color dorado tal vez aquí en la luz no se alcance a apreciar pero si no es el mismo tono el de aquí que el de acá también el pico tiene otra coloración es una coloración más pues podría decirse que podría decirse que café o verde una mezcla entre esos colores luego las espinas que tiene en el lomo tiene también unos sombreados por ahí en color café pero solamente estas de aquí porque la aquí a partir de la cola estas de acá y los que tiene aquí en la cabeza no están pintados luego tiene estos cuatro picos pequeños que esos son más un color hueso si están pequeñitos y si levantamos estas púas que tiene aquí es donde podemos ver el código para escanear con la aplicación y del otro lado tenemos el logo de jurassic park ese mismo logo podemos verlo aquí en la pata derecha debajo de la pata ahí lo tenemos pasamos ahora a las articulaciones las articulaciones pues en cuanto a la cabeza puede subir y bajar y puede dar un giro completo es una articulación pues muy suave no se atora en ningún momento las patas pueden moverlas hacia adelante y hacia atrás es difícil que puedan dar un giro por el mismo cuerpo pero al menos si se pueden mover hacia adelante y hacia atrás tanto las patas delanteras como las patas traseras únicamente pueden hacer eso las patas no pueden abrirse solamente moverse adelante y hacia atrás y luego tenemos la cola que también tiene es una articulación muy sencilla muy básica se mueve de esta manera entonces aquí está la cría una figura sencilla básica pero muy bien realizada y que repito me agrada mucho el esculpido que tiene porque si se parece mucho al estego o a la cría de estego que vimos en esta entrega ahora pasamos a la revisión de la figura de la doctora zara que a mí me encantó mucho el rostro porque desde ciertos ángulos desde cierto punto si le da un parecido a la actriz julian moore no sé qué opinen ustedes para hacer una figurita pequeña y que es básicamente pasa un juguete destinado más para niños creo que está muy bien realizado el rostro si le da ese parecido a la actriz es lo que bueno yo es lo que yo alcanzo a apreciar la figurita es pequeña como pueden ver tiene una cámara aquí colgada alrededor del cuello la cual no se puede desprender porque el mismo cabello no se lo permite y ya que hablamos del cabello pues el cabello está pintado de un color naranja tiene por ahí una cinta en color negro la ropa pues está en tonalidades verde verde beige café pero tiene por ahí una blusa en un tono más rojo es como un rojo guinda más o menos tiene por ahí también un cinturón color café con la hebilla en dorado pasamos rápidamente a las articulaciones los brazos pueden levantarse pueden girar por completo tiene articulación en el codo así de esta manera y también este mismo antebrazo puede girar si delgado de ya de aquí del torso este puede girar dar un giro de 360 aquí la ropa al ser de un material más flexible de otro tipo de plástico pues si es le permite que pueda girar por completo luego vamos a la parte de las piernas estas pueden abrirse hasta este punto también pueden moverse de adelante y hacia atrás y tiene articulación en la rodilla así de esta manera y también puede girar básicamente son las mismas articulaciones de todas las figuras de Mattel que nos ha entregado no tiene articulación ya como tal en el talón hasta digamos hasta la articulación de la rodilla es donde llega pero con esto es más que suficiente desde mi punto de vista tampoco tiene articulación en las muñecas pero creo que repito así basta entonces aquí está la figurita de Sara vamos a ponerlo por acá acostado y ahora sí analizar este dinosaurio el estegosaurio adulto que es pues un repitado del estego que ya hemos visto anteriormente por parte de Mattel en esta ocasión ya tiene colores ya café verde distintos sombreados distintos tonos de sus colores a mí en lo personal me agrada más estos colores porque el estego que lanzaron por allá en el 2018 que era más como azul verde un color medio extraño ahí la verdad no se parecía en nada a los estegos que vimos en estas películas pero en esta ocasión pues sí tiene colores pues un poco más parecidos a el que vimos en la película al menos tiene esas tonalidades más oscuras pero repito es un repitado es el mismo molde que ya hemos visto anteriormente articulaciones pues también al igual que la cría puede subir y bajar y también puede girar la cabeza tiene por aquí detallitos en el ojo de color amarillo el pico en un tono gris y sombreados en verde como les digo tiene también por aquí un sombreado en color blanco en la parte de abajo pues es básicamente el mismo plástico de la figura y aquí en esta pata pues podemos ver en la planta de la pata pues el logo de Jurassic Park que más tenemos las púas son hechas de otro plástico que se añadió después sobre la figura de un plástico de un color café café oscuro los picos que tiene aquí en la punta de la cola son de otro tono es como un color más hueso un color amarillo y son más flexibles y como sabemos esta figura del estegosaurio tiene un mecanismo en esta púa si la presionamos mueve la cola de esta manera da un golpe de cola esto ya no es nada nuevo repito ya nos lo ha mostrado Mattel anteriormente en esta figura de este dinosaurio articulaciones de las patas pues estas pueden abrir y cerrar de esta manera pueden moverse un poco hacia atrás y hacia adelante pero el mismo cuerpo pues no permite que den un giro completo lo mismo con las patas delanteras también pueden moverse hacia adelante y hacia atrás y también tienen un poco de esa articulación que permite abrirlas y cerrarlas así de esta manera algo que sí tiene de diferente esta figura a los otros estegos es que pues el código para poder escanearlo pues ya se encuentra aquí levantando esta púa y es ahí donde se alcanza a apreciar el código si del otro lado tenemos el logo de jurassic park creo que ahí se alcanza a apreciar mejor eso sí es algo diferente que al menos los otros estegos o al menos el primero no tenía aquí está entonces repito esta figura pues este tenemos un estego que ya nos han estado mostrando Mattel anteriormente con otros otro patrón de colores pero tenemos dos nuevas figuras el estego cría y la figurita de Sarah Harding otro personaje que se añade aquí a la colección muy bien pues esto sería todo por este vídeo y hasta luego